Bueno, Juliano Suárez, hoy visitando San Martín, sin duda, se ha recuperado un departamento clave en el este. Sí, una enorme alegría. Tenemos y está bueno que los militantes y los vecinos de San Martín hayan apostado por el cambio. Después de 16 años de gobierno, era necesario acompañar a Raúl y a todo su equipo para recuperar San Martín, para mejorar los servicios, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas. Así que bueno, está muy bueno el resultado de hoy y esto también es un empujón para el resto de los municipios que definen sus intendentes del 29 de septiembre y vamos a seguir trabajando así, como un gran equipo, todos los candidatos de cada uno de los municipios, con Alfredo Cornejo gobernando y con Rod y con Mario listos para tomar la aposta. Cuando hablábamos en la previa esta mañana, en la nota con los intendentes, los candidatos, era que las PASO habían sido muy dispares, ¿no? Había generado bastantes dudas por cómo se podían dar las elecciones. Sí, hasta ahora nosotros manifestábamos que los mendocinos y mendocinas saben qué es lo que se vota cada domingo. Así nos acompañaron en las PASO de junio y nosotros somos optimistas que nos van a acompañar ahora el 29 de septiembre. Bueno, este resultado de hoy indica que los vecinos y vecinas de San Martín entendieron que había que votar intendente, que por más que venga Cristina, por más que venga Alberto Fernández y nos planteen el efecto rastre, entendieron que había que hacer un cambio en San Martín, ponerle el voto de confianza a Raúl Ruffeili, bueno, a partir de diciembre empezar a reconstruir a este hermoso departamento.